Bueno, esta es la tesis de maestría, economía social y salud mental, un análisis de cuatro experiencias en la región centro-litoral de Argentina. Mi nombre es Maximiliano Astondoneto, esta tesis fue dirigida por Andrea Delfino y María Elena Keller. En colaboración con Viviana Cuaranta, que estuvo apoyando y sosteniendo toda la tarea de tesis. Sembrando Sueños, Emiliana, La Huella, El Entrevero, son cuatro empresas sociales que colaboraron en todo este trabajo de investigación, participaron activamente en todo este proceso. La pregunta que rigió la tesis es ¿En qué medida los emprendimientos socioproductivos ligados a la economía social en el campo de la salud mental y en el marco de la nueva ley han favorecido a procesos de inclusión social en términos de inclusión laboral, promoción de autonomía, generación de lazos sociales y participación? La hipótesis es que presentan dificultades a la hora de constituirse como un factor de inclusión social y la idea de la tesis es investigar, analizar un poco cuáles son estas dificultades. Los objetivos que nos trazamos es, bueno, analizar estas experiencias, caracterizar cada una de ellas, comprender el proceso histórico de emergencia de estas experiencias en nuestro país, en nuestra región, de dónde provienen, cómo llegan a existir, digamos, ¿sí? Las experiencias de economía social vinculadas a la salud mental, estas cuatro en particular, pero en general, ¿sí? A la vez, ¿no? Entre lo general y lo particular. Describir y analizar las políticas públicas en las que se encuentran inscriptas, estas cuatro experiencias, analizar los modelos de gestión de estas cuatro experiencias y visibilizar las tensiones que surgen de la praxis. Se hace a través de la metodología cualitativa, ¿no? Para poder interpretar los discursos, las políticas públicas, analizar las relaciones, los vínculos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a referentes, a trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, a trabajadores y trabajadoras de la salud que acompañan a las cooperativas. También se realizó observación directa de espacios de comercialización, de ferias, en donde circulan estas experiencias, donde realizan espacios de comercialización y prestación de servicios. Y también se hizo observación de asambleas, que es un espacio importante que tienen cada una de estas empresas sociales. También se revisaron fuentes secundarias, como son documentos generados por la red de cooperativas sociales que se pusieron a disposición. Muy brevemente, del marco teórico de la tesis, voy a presentar algunos referentes teóricos que son necesarios para luego entender los análisis que se van a hacer, y los voy a traer. Muy, muy, muy brevemente. A decir de la salud mental, presentar que tiene una historia de exclusión de larga data, ¿no? Observando un hito fundamental en la construcción de esta exclusión en la modernidad. La modernidad es el momento en el cual comienzan a quedar grandes cantidades de personas por fuera del entramado social. Esto tiene que ver con un cambio en la morfología del trabajo, en las características del trabajo, en el modo de producir, en el modo de hacer. Principalmente que llega a través de la industrialización y las siguientes industrializaciones, ¿no? La cuestión es que a partir de ahí, las personas con padecimientos subjetivos se han encontrado al margen y han comenzado procesos de institucionalización, siendo en el siglo XVIII el momento más terrible para las personas con padecimientos subjetivos porque quedan atrapadas en el manicomio. Esta institución que se crea en ese siglo, Filipina, el principal representante, y comienzan las prácticas de crueldad que se le aplican durante luego dos siglos de torturas y de aislamiento. Y además de esto, se le quita por completo su categoría ciudadana, ¿no? Porque en el momento del ingreso a la institución total, como es el manicomio, la persona ya no tiene la institución total, la ley es el director del hospital, el juez es el director del hospital, todo es el director del hospital. Las leyes que rigen la ciudad, de puertas adentro del hospicio, del hospital, son otras, no son pálidas. Esta es la historia de exclusión principalmente, y la psiquiatría refuerza esa historia y refuerza las representaciones sociales, sobre todo que comienzan a venir con la modernidad, la idea de holgazanería, la idea de improductividad, la idea del loco, como furioso, rabioso, todas estas imágenes terriblemente asociadas a las personas con padecimiento subjetivo que no entraron dentro de este cambio que la sociedad estaba planteando. Aquí vamos a presentar una lógica en salud, que es la que principalmente subvierte los términos de la manicomialización, que es la desmanicomialización, que luego la voy a desarrollar en otro capítulo de la tesis y en otra filmina en este caso, pero principalmente vamos a decir que presentar otras prácticas en salud, otras prácticas en salud también que refuerzan la idea de desmanicomialización han sido las que traen luego, y dan luz, dan también soporte a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, principalmente traído por el Foro de la Vida Independiente, que es el paradigma social de la discapacidad. El paradigma social de la discapacidad va a poner el eje, hay dos paradigmas básicos que históricamente han mirado a la discapacidad desde la presidencia o desde la rehabilitación, es la persona con discapacidad la que debe adaptarse a la sociedad, de alguna forma, y así se ha desarrollado diferentes, la industria de la discapacidad, ¿sí? El paradigma social va a decir, no, es la sociedad la que debe adaptarse a las personas con discapacidad, porque es la sociedad la discapacitante. La discapacidad no es inherente a la persona, sino al entorno en el cual esas personas viven y son entornos inaccesibles. Es claro el ejemplo de la modernidad, ¿no? Donde las personas estaban mucho más integradas a la comunidad, cuando surge esta forma de trabajo van quedando fuera, se las excluyen y no hay otros modos de enlazar y de convocar al espacio común, ¿sí? La salud, vamos a entenderla como la que se vive en la vida cotidiana, la vamos a entender como, no solo como las prácticas, en las lógicas institucionales, sino realmente la que se vive en la comunidad, y principalmente ligada a los derechos humanos, a la restitución de derechos humanos. Participativa, donde quienes son participantes, quienes van en busca de la salud, estén activamente involucrados en el proceso de salud, justamente. Bien, otra referencia teórica importante que vamos a tener en cuenta es, vamos a usar la categoría de trabajo. Del trabajo principalmente, las funciones del trabajo. Lo vamos a tomar a Jaoda, pero vamos a tomar un resumen que hace Andrea Delfino, hablando de las funciones, dos funciones principales, la función manifiesta, que es la de proveer ingreso que tiene el trabajo, y cinco funciones más, que son las funciones latentes, que es la imposición, por así decir, de una estructura temporal en el día a día, en el horario, ¿no? De uno, de una persona, la capacidad, la posibilidad de abrir las experiencias sociales, más allá de la familia, que por ahí está muy cargado de intensidad emocional, a otras relaciones sociales, con menos carga e intensidad emocional, también la posibilidad brinda de participar de esfuerzos y objetivos colectivos, también se le asigna un estatus, una identidad, a partir del rol de trabajador-trabajadora, y también se satisface la necesidad de realizar una actividad regular. Entonces, de acuerdo un poco a lo que fuimos viendo, de la modernidad para adelante, el trabajo es el factor principal que va a marcar en la sociedad actual esa barrera entre incluidos, incluidas, excluidos, excluidas. Más allá de las críticas que luego podamos hacer a estos conceptos y a lo tajante del término y de las fronteras. Vamos a traer también la categoría de empresa social. La empresa social es, a su vez, una categoría teórica, es a su vez una figura legal de asociación empresarial, en Europa, principalmente en Italia, y es a la vez una experiencia de la praxis. Estas tres formas que mencionamos, podemos decir que este instrumento, que es la empresa social, es un resultante de la economía social, es parte de la economía social. El dirá Rotelli, que de Karl Polanyi para adelante, la empresa social recoge ese cúmulo de experiencias y de teoría que es la economía social para emerger, para surgir. La economía social es esta economía alternativa a la que gobierna las relaciones de la sociedad actual, diría de Sousa Santos, que es todo lo que negamos de la economía capitalista, es la competencia, la individualidad, todos esos valores que claramente son los que han destruido al planeta y a las personas, y hacemos foco sobre ellos y los subvertimos, los revertimos, de alguna forma. Poniendo a la persona en el centro, y no solo a la persona, sino actual, sino a las personas colectivamente, y a las generaciones futuras, y a la tierra. La economía social sí o sí tiene esta visión de las cosas. Para sumar un poquito más de conceptualización a lo que estamos entendiendo de economía social, vamos a decir también con coraje, que es la que apunta a la reproducción de la vida, y no a la mera reproducción del capital. Entendiendo la reproducción de la vida, como esta que dijimos, de las personas colectivamente, de las generaciones futuras, y también de la tierra. Dicho esto, vamos a decir que la empresa social es un emprendimiento económico, en el cual son convocadas aquellas personas consideradas como inutilizadas, o improductivas por la sociedad actual. Son convocadas culturas empresariales también, vistas como desestimadas, o vistas como inutilizadas, como que no sirven, como es el ejemplo del vivero sembrando sueños, es una de las experiencias que vamos a relatar aquí, que utiliza la agroecología, que es una forma completamente desestimada por el agronegocio, y también la huella, que es otra de las experiencias que relatamos, que utiliza la evanistería, utiliza el método artesanal para la elaboración de muebles, completamente diferente a la producción en masa o repetitiva, también se utilizan recursos públicos, espacios físicos abandonados por el Estado, o no utilizados, como en estos dos ejemplos que dimos, en el caso de la huella, comienza a funcionar en un espacio que estaba abandonado en el Hospital Borda, en el caso del vivero sembrando sueños, comienza a funcionar en un espacio que estaba hace bastante tiempo, lo utilizaban los empleados y empleadas de un vivero, que es el vivero provincial, para tomar mates, pero en ese momento no estaba siendo utilizado, y ahí se desarrolla esta experiencia. Por último, la inyección de recursos económicos de parte del Estado, para movilizar todos los recursos antes mencionados. Esa es entonces un poco la lógica de la empresa social, y vamos a traer también la categoría de participación, que es otra de las categorías a través de las cuales otro prisma, desde el cual vamos a analizar las experiencias. Vamos a traer la concepción de Racetto, que plantea que el único modo realmente efectivo de descentralizar y desconcentrar el poder, es su recuperación progresiva por partes de quienes no lo tienen. Muy contraria a la visión de algunas otras personas, de empoderar o de dar, hay que ver la manera de que quienes no lo tienen, vayan en buscadero, vayan a discutarlo. Vamos a percibir aquí los niveles, vamos a traer los niveles, para luego poder analizar seis niveles mencionados por la perspectiva de salud social y comunitaria. ¿Por qué los miramos desde la salud social y comunitaria? Porque principalmente estas experiencias económicas, estos emprendimientos, estas empresas sociales, están trabajando en conjunto los trabajadores de la salud, un equipo de salud, y por otro lado, en conjunto, de alguna manera, los trabajadores y trabajadoras de las empresas sociales. Este vínculo podría, bueno, queríamos analizar justamente qué sucedía con este vínculo, en qué medida se daba la participación. La participación históricamente en salud, muchas veces presentado como una oferta simplemente, o una invitación a, ¿querés hacer esto? ¿Sí? No. O muchas veces como una consulta, ¿puedes hacer esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, esto, otro? O se le puede asignar una tarea a las personas dentro de las cuales puede llegar a decidir algunas cosas ya delimitadas previamente. También hay un cuarto nivel a pensar la participación, que es cuando los grupos tienen la capacidad de influir sobre el grupo que históricamente ha tenido el poder, porque hay que pensarlo en clave de poder, cuando estamos hablando de participación. La cogestión es el vínculo en el cual los grupos desarrollan colectivamente actividades. Y la autogestión es que cada subgrupo, grupo o personas puedan tomar decisiones de acuerdo a acuerdos previamente establecidos. La última referencia teórica que vamos a utilizar es la palabra autonomía, la categoría autonomía, bastante discutida, porque es una palabra que también de la cual se ha agenciado el neoliberalismo, pero también es una palabra que trae a la Convención para las personas con discapacidad, de los derechos para las personas con discapacidad, y, bueno, vamos a traer la autonomía, la vamos a entender, vamos a explicar qué es lo que entendemos por autonomía, la vamos a entender como el proceso resultante de la participación, es la construcción de ciudadanía, es cuando puedo apropiarme, ¿sí? de subjetivamente, internamente, del reconocimiento de mis propias necesidades, y de la capacidad de gestionarlas, no solo, no sola, sino con otras personas, pero que tengo la capacidad de transformar y transformarme, transformarnos juntos, juntas, ¿sí? Siempre desde la conciencia crítica. Algunas personas hablan de, en vez de autonomía, de poder pensar la interdependencia, ¿sí? O quizás haya que pensar otros conceptos, pero por aquí vamos a dejar, para poder mirar, ¿sí? El fortalecimiento es otra palabra importante ligada a esto, la identidad. Para continuar un poquito sobre el segundo objetivo que tenía esta tesis, que era historizar de dónde han venido estas experiencias, cómo llegan a ser esto que podemos nombrar como cooperativas sociales del sur, casi todas estas experiencias tienen alguna forma de vincularse con la historia de Trieste. No digo que hayan viajado algunas, sí han tenido contacto estrecho con el ISOLE o con algunas organizaciones y han tenido contacto estrecho, muy estrecho, pero si no, al menos con el bagaje teórico el vínculo con la experiencia de Trieste. La experiencia de Trieste es la de Franco Vasalia, que es el precursor de la desmanicumilización, que allí por los años 60 llega a los hospitales psiquiátricos y no puede entender el estado de situación de las cosas y sobre todo de las personas. No, Franco Vasalia que llega posdeclaración de los derechos humanos, no puede entender cómo esos lugares siguen siendo lugares donde los derechos humanos no han llegado en medio de una Europa conmocionada, revolucionada por las reivindicaciones de los derechos, mayo francés, imagínense, no puede comprenderlo y es uno de los pioneros en la lucha por los derechos humanos de las personas con padecimiento subjetivo y de la desmanicumilización, desinstitucionalización en toda Europa. No es que en nuestro contexto no haya habido ideas similares, no, sí, ya Pichón Riviera había comenzado antes incluso a modificar algo de la institución psiquiátrica, sin embargo, no tuvo la repercusión que tuvieron las ideas de Vasalia, también había otros pensamientos críticos en Latinoamérica, desde Paulo Freire y la educación popular, la pedagogía crítica, todo el movimiento de la teología de la liberación, la psicología de la liberación, los años 60, 70 han sido años también de mucho pensamiento crítico en Latinoamérica, sin embargo, no pudieron llegar los derechos humanos a las instituciones psiquiátricas, en gran medida debido a los constantes golpes de Estados y las dictaduras militares que accedieron a la región. en Argentina se persiguió a los cooperativistas para pensar, ¿no? el actor este de la economía social, de las cooperativas, en Argentina gran parte del sector cooperativista debió irse, se cerraron las facultades de psicología, de filosofía, letras, psicología social, trabajo social, se persiguieron a muchos compañeros que trabajaban en el territorio, la mirada progresista estaba vedada, los derechos humanos estaban inclusive anulados en la cotidianeidad de la ciudad, cuanto más iba a acontecer en la institución manicomiana. No hubo forma de que tuvieran desarrollo estas ideas en este contexto. Es con el advenimiento de la democracia, con la llegada de la democracia que comienza a recuperarse algunas de estas experiencias, comienzan a haber algunos emprendimientos y también algunas leyes como la ley de Santa Fecina del 91, la anterior la de Río Negro, pero tampoco tienen un desarrollo, un amplio desarrollo para poder modificar las representaciones sociales asociadas al padecimiento subjetivo o a la discapacidad. Excepto la experiencia de Río Negro que sí logra desarrollarse, el resto se ven completamente obturadas por el proceso neoliberal que estaba viviendo la Argentina en ese momento. Privatización, desregulación, flexibilización, claramente fueron haciendo un corrimiento de parte del Estado, las políticas sociales fueron terciarizándose y incluso los trabajadores y las trabajadoras de la salud quienes eran generalmente quienes impulsaban la lucha y la reivindicación por los derechos humanos dentro de las instituciones también se vieron completamente reducidos su salario, precarización, un montón de factores que hicieron que cada vez haya un repliegue mayor, dificultades que no lograron tampoco que haya mayor desarrollo. Es con la crisis de legitimidad, la crisis económica del 2001, pero principalmente legitimidad que comienza la reflexión, mayor reflexión crítica, pensamiento crítico, aparece en las experiencias de la economía social con mayor vigor, los clubes del trueque, las empresas recuperadas, las fábricas recuperadas, comienza nuevamente a entrar en vigencia el discurso de los derechos humanos y no solo el discurso, sino también la ampliación de derechos con la primavera de leyes que amplían los derechos de las personas de la diversidad sexual y, bueno, gran parte del desarrollo que se, la misma ley de salud mental que da lugar luego de también un proceso que se venía dando colectivamente con el movimiento de usuarios, de usuarias, movimientos de trabajadores de la salud, los congresos de las madres de Plaza de Mayo en relación a la salud mental, bueno, un conjunto de ideas y de experiencias y de movimientos que se pusieron en acción en la primera década del 2000 para que estas experiencias puedan surgir. Es así que surge en la huella y milianas como las dos primeras experiencias en esta década como más claras porque no haya otras experiencias de la economía social vinculada a la salud mental más claramente arcladas en esta lógica, obviamente de la región que estamos hablando. Hay una experiencia en Rosario también muy importante pero de las cuatro que forman parte de este estudio estas dos son las que han surgido. La huella es de Capital Federal Provincia de Buenos Aires funciona en el Hospital Borda su creación desde el año 2008 si bien tiene ya antecedentes previos de intentos organizativos está vinculada a la dirección del Hospital Borda y se dedica a la restauración y reciclado de carpintería de muebles. está conformada como cooperativa de trabajo por seis personas en este momento son once. Y la empresa social Emilianas es de la provincia de Santa Fe Ciudad de Santa Fe funciona en el interior del ex hospital monovalente Hospital Miri López fue creada en el año 2007 pertenece o está vinculada a la dirección del hospital a la cooperadora que allí funciona y también a la dirección de salud mental se dedica a la producción de panadería y gastronomía servicios de gastronomía y no está conformada como cooperativa sino que es un emprendimiento socioproductivo y cuando necesita realizar alguna facturación lo hace a través de la asociación cooperadora está integrada por 16 personas el vivero Sembrando Sueños es de la ciudad de Recreo provincia de Santa Fe una ciudad muy cercana a la ciudad de Santa Fe pertenece a lo que se le podría decir el Gran Santa Fe funciona en el predio del Ministerio un predio del Ministerio de la Producción llamado Vivero Provincial o Centro Operativo Forestal y fue creada en el año 2002 luego de la sanción ya de la Ley Nacional de Salud Mental y está vinculada a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad y al Ministerio de la Producción se dedica al rubro de viveros y servicios de jardinería estaba en proceso de cooperativización al momento en el que hicimos el estudio y ahora ya está constituida como tal como cooperativa está integrada por 12 personas el Entrevero es de la ciudad de Paraná provincia de Entre Ríos está emplazada en la Facultad de Trabajo Social fue creada en el 2016 es la última experiencia la más joven también tiene sus antecedentes en otras en otras experiencias conforman por estas mismas personas y trabajadores de la salud pero se conforma como tal con todos los actores presentes en el 2016 y está vinculado a esta experiencia el Ministerio de Desarrollo Social la Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Economía Social el Hospital Escuela de Salud Mental la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y se dedica al rubro de UFED no está conformada como cooperativa tiene el deseo de hacerlo pero aún no lo ha hecho son ocho y dos las integrantes de esta experiencia bueno para ingresar en el análisis de las cuatro experiencias vamos a mirar la primera categoría que vamos a observar es la de la participación identificando se acuerdan que hablamos de los niveles en un alto nivel de participación que lo observamos en la cogestión si bien todas las experiencias tienden en sus enunciados a la autogestión observamos un alto nivel que es la cogestión donde estos grupos juntos y a veces más espacios que son intersectoriales de alguna manera resuelven administran de manera colectiva acá hay una especial un instrumento muy importante que es el de la asamblea el órgano de la asamblea es el que permite y el que regula la participación y es el que favorece la cogestión y vamos a tomar unas palabras de una de las trabajadoras de la salud voy a ir recuperando algunas palabras porque nos parecen importantes la vocería el espacio de asamblea es el que ha producido el mayor empoderamiento siendo las usuarias y usuarios quienes construyen el temario quienes solicitan las mismas es allí donde establecen acuerdos que luego son tomados como ley en relación a la autonomía la vamos a pensar en términos de salud en qué medida las personas se apropian de sus procesos de salud y vamos a tomar también unas palabras que dicen para mí me hizo mucho mejor esto de para mí me hizo mucho mejor empezar a tomar conciencia y dimensión de lo que para mí es bueno en términos de salud es quizás no les parezca tan relevante sin embargo lo es discursivamente poder empezar a poner estas palabras para mí me hizo mucho mejor en el hospital era muy callado yo tenía miedo por la memoria pero empecé a atender acá en el entrevero y me di cuenta que podía superarlo en relación a la independencia vamos a tomar unas palabritas para no excederme en el tiempo también aprendí que nadie me manda independencia es muy importante pensar que las personas que fueron entrevistadas casi todas provienen de los servicios de salud muchas han transitado internaciones sabemos que en el año 2007 el informe de las CELS de vidas arrasadas dio cuenta de que la situación manicomial en Argentina era deplorable había una violación tremenda de los derechos humanos no tenemos una historia ya lo conté antes no tenemos una historia de desmanicomialización muy lejana de desmanicomialización muy lejana y la desmanicomialización se viene haciendo desear hace rato porque aún sancionada la ley ya hace 10 años no podemos decir que se hayan convertido todos los servicios entonces en la voz de estas personas que han atravesado algunas de estas experiencias de internación larga es muy importante pensar la independencia la decisión sobre el propio cuerpo sobre las actividades que realizo sobre el dinero que utilizo sobre qué quiero hacer también aprendí que nadie me manda a darme más con gente grande y entonces empecé a irme sola de viaje a tener amigas señoras como también tengo algo de plata ahora vamos para todos lados dice una de las trabajadoras en relación a la identidad voy a tomar las palabras de una de las trabajadoras de la salud que dicen la construcción del rol de trabajador trabajadora fue constitutivo de un nuevo estatuto para estas subjetividades y en este sentido el trabajo cotidiano continuo el carnet de manipulación de alimentos la libreta sanitaria la idea de competir en el mercado no por caridad sino por calidad han sido hitos fundamentales en el pasaje de la identidad de paciente a trabajador trabajadora por último al decir de la autonomía que la búsqueda de la autogestión de todas estas empresas sociales va promoviendo un mundo simbólico una cultura empresarial que tiende a eso y de esa manera es también que las personas van estimando este valor de la autogestión de la autonomía no como individualismo no como yo tengo que resolverme solo sino como la capacidad de que puedo hacerlo por mí mismo por mí misma ¿si? tengo la posibilidad y nunca hacerlo por mí mismo por mí misma es hacerlo sola sino puedo gestionarme ayudas apoyos presencias que me puedan también sostener en el proceso ¿si? sobre todo de satisfacción de las necesidades ¿no? hablamos de esto por último en la categoría de análisis inclusión en el siguiente día como un proceso ya un poco más como si íbamos llegando ¿no? a la inclusión como algo un poco mayor vamos a mirar las políticas públicas en relación a la inclusión y la empresa social y vamos a decir que vamos a tomar las palabras de una de las trabajadoras de la salud que dice lo más difícil de todo es lidiar con las tensiones entre el mundo asistencial y el mundo laboral es un proceso artesanal el de construir puentes entre esos mundos y las dificultades de la política pública y sus herramientas administrativas para poder dar lugar a este mundo mixto de la complejidad a su vez esta tensión genera desafíos tanto a nivel de empresas de dispositivos de salud de empresas sociales cooperativas como a nivel individual pensiones asistenciales o beneficios de algunos programas y nuevos tributos también se traducen a la hora de pensar el personal necesario para tener que debe tener salud mental respecto a estos dispositivos contadores administradores personal de diferentes oficios carpintería paisajismo cocineros herreros herreras generalmente está pensado de otra manera y para construir este tipo de dispositivos claramente es necesario otra cosa en relación al trabajo que dijimos que desde la modernidad en adelante con las diferentes industrializaciones que hubo y sus formas de constituir o de construir el trabajo trabajo punto 2 punto 3 punto 4 realmente han ido dejando por fuera a grandes sectores de la población y aquí podemos identificar como la empresa social las cooperativas sociales bueno pueden de alguna manera generar otros espacios en los cuales se puedan desarrollar estas actividades y lo que queremos ver ahora es si las funciones del trabajo son satisfechas o no en relación a la función manifiesta la de proveer ingresos vemos que si hay ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades de las personas que forman parte son integrantes de las cooperativas sociales esto lo han manifestado lo dicen saben no obstante no los desalienta no las desalienta para dejarla ¿sí? porque no no traje el relato no lo no lo mostré pero hay un relato claro que al menos los puchitos que nos llevamos la cuando nos distribuimos el dinero sirve para pagar el alquiler sirve para aportar a parar la olla bueno un montón de referencias que son expresadas de diferentes maneras de que este dinero es un dinero que le sirve a las personas pero a nivel de ingresos no llega a ser el necesario para satisfacer las necesidades legítimas de estas personas y solo una de las empresas en algunos momentos llega a lo que es ha llegado a estar dentro del nivel cercano al salario mínimo y tan inmóvil a ver este dos puntos más abajo está la idea de latinoamérica y el empleo justamente porque este no es un problema propio de las cooperativas sociales o sea las experiencias de la salud mental vinculadas a la economía social este es un problema de la economía social en general y vamos un poco más allá es un problema de la Argentina y de muchos otros países latinoamericanos y por poner el caso argentino el 50% de la población en la Argentina o está desocupada o tiene empleo informal entonces claramente no tiene que ver con este con esta forma de trabajo que está intentando insistentemente organizarse para poder ser un trabajo de calidad sino con una coyuntura mucho más amplia en relación a las otras funciones las funciones latentes del trabajo la de proveer una estructura temporal claramente lo observamos en la asignación de responsabilidad de cómo se toman el ir a la feria a las personas bueno claramente se observa que se cumple con esta función también la de proveer una identidad la necesidad de tener una actividad regular en el tiempo estas funciones están claramente se observan claramente satisfechas en estas en estas experiencias y también que son entornos muy saludables diría Rotelli que hay condiciones de autoestima en estos espacios que son muy diferentes a los talleres protegidos a las lógicas vamos a decir los talleres protegidos porque hay experiencias de talleres protegidos que están intentando cambiar su praxis y comenzar a tener una praxis más cercana a la empresa social principalmente la diferencia está en que no sea un trabajo que sea un trabajo emancipado y que no sea un trabajo donde las personas simplemente son operarias y van hacen lo que tienen que hacer y plantan las plantas siembran amasan y no tienen ni idea de la gestión de lo que hay que comprar de lo que hay que vender de los pedidos que hay que llevar nada acá las personas son parte de las empresas y tienen estas 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 preocupaciones consigo digamos quizás si están apoyadas por los equipos de salud que también comparten la responsabilidad pero en los otros tipos de trabajo uno no observa ese tipo de responsabilidades y de asignación de tareas y de distribución del poder básicamente y Rotelli va a decir que el riesgo económico y la sostenibilidad son dos ejes principales de la empresa social y aquí se perciben las empresas sociales hacen sus propias reinversiones van comprando las semillas todos los insumos que se necesitan para estar al frente de un buffet de un catering y hay algo de la sostenibilidad que viene desarrollándose en el tiempo todas tienen por lo menos 5, 8, 10 12 años de desarrollo entonces vamos a pensar la inclusión en términos de derechos el acceso a la ciudad el acceso a los derechos de salud educación es un espacio donde se brindan muchas capacitaciones las personas están en constante acceso a esto a enlazarse entramarse socialmente a la cultura también están muy cercanos a construir cultura y desarrollar también vínculos con ello también se observa vamos a pensar la inclusión en términos de impacto social que generan estas experiencias la atención al cliente que desarrolla en cada una de las ferias en los puestos de venta que tienen en los catering que desarrollan realmente están modificando las representaciones sociales que existen sobre la discapacidad sobre el padecimiento subjetivo y esto para nosotros es fundamental no se olviden de la teoría que mencionamos al principio casi del paradigma social de la discapacidad es la sociedad la discapacitante es la sociedad la que pone los límites la que sobreestima ciertas capacidades o ciertas formas de hacer las cosas entonces es justamente la sociedad la que tiene que modificar sus visiones entender que hay personas singulares que pueden que todos somos singulares y que de alguna manera se pueden hacer las compras y esperar un tiempo a que la persona me dé vuelto a que tenga su modo de resolverlo y es también un modo de empezar a comprender que todas las formas de existencia son válidas en el mundo y convivimos con ellas el impacto social a este nivel cuatro empresas funcionando y estando en las tres cantinas el bufé en la facultad de trabajo social donde circula un montón de gente sembrando sueños brindando servicios y vendiendo plantines en cuatro ferias como lo hace en un puesto de venta bueno claramente bueno la huella que tiene en redes sociales de miles de personas que lo siguen y contacto con un montón de personas claramente el impacto social es muy amplio a nivel de participación diremos que ahí está en el hacer con justamente gran parte de todo este fortalecimiento de las personas justamente y bueno luego vamos a hablar un poquito más sobre la autonomía y para finalizar vamos a decir que vamos a ir dando respuesta a cada uno de los objetivos dando respuesta vamos a ir dando alguna vamos a ofrecer algunas consideraciones finales respecto de los objetivos del primer objetivo que era describir las empresas sociales las cooperativas sociales diremos que 40 personas trabajan en 4 rubros diferentes cientos de personas se contactan semanalmente contratando servicios comprando productos se toma contacto con una decena de proveedores y se trabaja en conjunto con al menos 5 empresas por mes dos son cooperativas dos trabajan multisectorialmente y todas interdisciplinariamente esto de trabajar con otras empresas es una modalidad que han llevado adelante tanto Sembrando Sueños como Miliana bueno lo hace también el entrevero que trabaja con Petropag bueno la huella tiene una historia larga de la trama voluntaria con la que también trabajan conjuntamente forma parte también del impacto social del segundo objetivo que es el de relatar un poco la historia en la que se inscribe la emergencia de esta experiencia parece que se desarrolló bastante simplemente resaltar ahí recordar que las dictaduras y el neoliberalismo han sido los factores que han ido en detrimento de la constitución de un sector pujante de la economía social en la salud mental en el tercer objetivo que era describir un poco las políticas públicas en las cuales hoy se encuentran insertas estas experiencias digamos que programas cooperativización como datos resoluciones son algunos de los intentos de regular estas prácticas siempre construidas con mucha presión desde los sectores de los trabajadores de la salud hacia el Estado pero la verdad que no alcanza solo dos experiencias tienen normativas que las validan como dispositivo de salud que son las experiencias santafesinas sembrando sueños y emiliana y dos se encuentran inscriptas como cooperativas que son sembrando sueños y la huella en ningún caso las normativas se adecúan a las necesidades de los trabajadores de las empresas ni a los trabajadores de la salud que lo acompañan como es el caso de la huella en el cual y también ha sucedido con otras experiencias en el momento de constituirse como cooperativa el sector público dice ah esto es una entidad privada una cooperativa entonces no es necesario que como el Estado le va a brindar apoyo va a estar vinculada a una entidad privada ¿si? entonces se le retira todo el equipo los equipos profesionales el acompañamiento que se le estaba brindando y el dispositivo muchas veces cae ¿si? es muy importante atender a la especificidad del sector y las necesidades de este sector analizar los modelos de gestión bueno ya hemos dicho bastante de esto la cogestión es el el modo de nivel en el cual se encuentra en el cual se percibe que se desarrolla la participación en estas experiencias principalmente y aquí cabría quizás realizar otras investigaciones respecto de de cuánto o cuándo los equipos de salud podrían retirarse o hasta cuándo o cuánto puede ser el apoyo que se brinde la palabra apoyo es una palabra que no resulta muy feliz para nombrar la palabra cuidar quizás sea la economía feminista pueda traer algo de luz a todo esto bueno quedaría como para ser motivo de otras reflexiones cómo pensar la autogestión de qué manera se pensaría la autogestión en estas cooperativas sociales por último visibilizar las tensiones que existen en estas figuras que son a la vez clínicas y a la vez de trabajo a 10 años de la sanción de la ley nacional de salud mental que establece el fomento y la creación de cooperativas para la sustitución de lógicas manicomiales solo 3 de las empresas sociales de todo el país se encuentran constituidas como cooperativas lo que revela la gravedad del problema existente en particular en la salud mental se necesitan políticas públicas diferenciadas para el sector cooperativas sociales pensadas desde una ética del cuidado por último la inclusión demanda procesos sociales que requieren transformaciones profundas de las diferentes órbitas del estado y la sociedad toda será necesario definir nuestras propias necesidades necesidades perdón vuelvo un cachito antes la economía social y las epistemologías del sur traen en este sentido un conocimiento importante ya que no pueden ser los indicadores europeos de sustentabilidad de la empresa social o los indicadores de inclusión de esa misma región los que marquen la agenda de las instituciones de acá será necesario definir nuestras propias necesidades y nuestros propios mecanismos de evaluación intentando romper el concepto de inclusión porque no queremos llamar una dentro y una afuera queremos un mundo plural donde estén habilitadas todas las singularidades y formas de existencia y que existan también trabajos que respondan a las necesidades de todas las personas son estas singularidades las que hoy nos invitan a repensar la sociedad y nos cuestionan y nos interpelan con sus formas de ser y de estar en el mundo porque de cerca nadie es normal todas las imágenes que se utilizaron en la diapositiva fueron cedidas algunas por las empresas sociales y el resto fueron también amablemente cedidos por Valius y Mario Pellinger del libro Desmesura una historia de la locura en la ciudad con sus consentimientos fueron colocadas en esta presentación muchas gracias porque no sé yo si existe alguien que escriba solo sola sola en este proceso hubo muchísimas personas que sostuvieron la tarea de escritura la tarea de escritura que no empieza al momento que uno pone el lápiz sobre el papel uno que comienza con el proceso de reflexión y en este caso no solamente con el proceso de reflexión sino con el proceso de praxis entonces son tantas tantas las evocaciones tantas las imágenes que se llegan que bueno sería muy injusto mencionar a alguien y no a otras personas solo intenté aquí plasmar algunas de las personas que formaron parte del proceso principalmente las experiencias mismas los trabajadores y las trabajadoras de las empresas sociales las cooperativas sociales y los trabajadores y trabajadoras de la salud que allí desarrollan su actividad desde ya muchísimas gracias espero les sirva esta información y la puedan utilizar como quieran 3 2 2 3 2 2 3 2 3